Yo no sé Yo no sé qué hacer, señores, con la chiquita que tengo Le doy plata en abundancia, le doy casa y la mantengo La dejo ir de bonche en bonche y todavía pide más Y todavía pide más Yo no sé qué hacer, señores, con la chiquita que tengo Le doy plata en abundancia, le doy casa y la mantengo La dejo ir de bonche en bonche y todavía pide más Y todavía pide más Y todavía pide más Yo no sé qué hacer, señores, con la chiquita que tengo No sé con forma y pide más Le doy plata en abundancia, le doy casa y la mantengo Y todavía pide más Yo no sé qué más me pides Si todito te lo di No sé con forma y pide más Pídeme lo que tú quieras, que no te lo voy a dar Y todavía pide más Y todavía pide más Y todavía pide más Te he dado la vida entera ¿Qué más yo te puedo dar? No sé con forma y pide más Yo no sé qué más me pides Si todito te lo he dado Mira mujer Y todavía pide más Yo no sé qué más tú quieres Si ya no me queda nada No sé con forma y pide más Pide, pide, pídeme más Y todavía pide más No sé con forma y pide más El amor y el interés Se fueron al campo un día El amor y el interés Se fueron al campo un día Y más pudo el interés Que mi chica me tenía Y más pudo el interés Que mi chica me tenía En las cosas del amor La mujer es vanidosa En las cosas del amor La mujer es vanidosa Y si un hombre tiene plata Se pone muy codiciosa Y si un hombre tiene plata Se pone muy codiciosa Y todavía pide más Yo me voy para la luna Yo me voy para la luna A buscar una fortuna No sé con forma y pide más Me de comer en Satuna Aunque me pide la mano Y todavía pide más Y todavía pide más Pídeme ahora Pide, ay pídeme más No sé con forma y pide más No sé con forma y pide más Pídeme lo que tú quieras Puedeme más Puedes más